Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto Estuve acá en Nantes Haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas Y no, termina mal, no termina mal, no termina mal, no termina mal Así que nada muchachos Estoy acá arriba del avión que parece que se está a poca y a pedazo Y me estoy yendo para Cardi, loco, que bailar así Ya arrancaba, a la tarde arrancaba a entrenar muchachos Con el nuevo equipo, a ver qué pasa Así que, ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar Pero ya saben, papá, qué miedo que tengo Estas palabras, pronunciadas por el talentoso futbolista argentino Emiliano Sala desde la aeronave donde viajaba en enero de 2019 Fueron a la vez una despedida y un presagio de una tragedia inimaginable El jugador, que logró conquistar a los fanáticos europeos Y alcanzó la fama internacional durante su tiempo como delantero en el club de Nantes Salió de esa ciudad francesa con rumbo a Cardiff en Gales, Reino Unido Donde comenzaría los entrenamientos con su nuevo club Lastimosamente, su prometedor futuro se vio truncado Cuando los temores que expresó a sus amigos en ese mensaje de voz Se hicieron realidad de la peor manera En este video, te hablaremos de la trayectoria de este querido futbolista Del terrible evento que selló su destino Y de las secuelas que dejó su prematura partida Tanto en sus seres queridos como en el mundo del fútbol Hola a todos, mi nombre es Juan Bienvenidos a Biopic Donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad Sin decir nada más, comencemos El caso de Emiliano Sala Emiliano Raúl Sala Tafarel Conocido como Emi entre sus familiares y amigos Nació el 31 de octubre de 1990 En la localidad de Cululú Provincia de Santa Fe, Argentina Fue hijo de Horacio Salas y Mercedes Carina Tafarel Y tuvo dos hermanos, Romina Guadalupe y Darío Carlos Cuando tenía tres años, su familia se trasladó a Progreso Una pequeña comunidad de aproximadamente 3.000 habitantes Ubicada a 15 kilómetros de Cululú Allí, Emiliano pasó el resto de su infancia y juventud Aunque es poca la información disponible acerca de su infancia y su vida privada Se sabe que su relación con su padre siempre fue complicada Tras la separación de sus padres Él y sus hermanos optaron por quedarse con Mercedes Debido a que tenían diferencias con Horacio En cuanto a sus asuntos laborales, sentimentales y económicos Esta situación incluso llevó a que Emiliano pasara varios años sin hablar con él Aunque más adelante lograron reconstruir una relación cordial Según sus seres queridos, desde pequeño Emiliano se caracterizó por su sencillez y tranquilidad Todos lo consideraban una persona de buen corazón El joven disfrutaba de cosas como comer asado los fines de semana Jugar al truco y pasar el tiempo con los videojuegos Pero sin duda, su verdadera pasión era el fútbol Y desde que era un niño, soñaba con llegar a las ligas europeas Su gran ídolo era Gabriel Omar Batistuta, el famoso goleador argentino Inició su carrera futbolística con tan solo 4 años Y jugó hasta los 15 en el Club Atlético y Social San Martín de Progreso A los 14 años, Emiliano jugaba en la tercera división de su club Participando en la Liga Esperancina de Fútbol Afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino Además de su pasión por el balompié, Emiliano amaba la música Tocaba la guitarra, aunque comenzó a hacerlo más tarde Y cuando viajaba, prefería dejar el instrumento en casa También fue un gran aficionado a la lectura Especialmente a los libros de género policial y dramas En 2005, su equipo alcanzó el subcampeonato en su categoría Durante este tiempo, uno de sus entrenadores fue Carlos Zipecki Conocido como Piojo El exjugador del Club Argentino Estudiantes de la Plata Más adelante, Emiliano ingresó a la Escuela Crecer Un proyecto del Club Francés Girona de Burdeos Ubicado en San Francisco, Córdoba, a dos horas de su hogar No obstante, la escuela nunca fue de su agrado Y siempre prefirió estar en la cancha También pasó tres años en el Club Juventud Guadalupe Bajo la dirección de Marcelo Vada Quien se convirtió en una especie de figura paterna fundamental para él Emiliano siempre tuvo que esforzarse mucho Para alcanzar sus metas Todos sus logros fueron fruto de su sacrificio Y de su arduo trabajo En ocasiones, durante los fines de semana Cuando jugaba en Juventud Guadalupe No tenía ni siquiera para pagar el autobús Para ir a visitar a sus padres en progreso A 120 kilómetros de distancia Sin embargo, y a pesar de haber sido un goleador Destacado en su infancia Nunca fue convocado por ninguno de los grandes clubes del fútbol argentino En 2010, con 20 años Se unió al equipo Reserva del Proyecto Crecer Para continuar su entrenamiento Ese mismo año Emigró a Francia Tras ser fichado por el Girondah de Burdeos Dejando atrás a su familia y amigos en Santa Fe Aunque el club francés reconoció su potencial Su progreso fue más lento de lo esperado Sin embargo, el joven era perseverante Y estaba dispuesto a pulir su técnica Y mejorar como jugador Desde su llegada al país europeo Emiliano dejó su huella en las redes De todas las categorías del fútbol galo Fue cedido a L'Orléans En la Championnat Nacional La tercera división de Francia Donde jugó la temporada 2012-2013 Y se destacó como el goleador del equipo Anotando 19 goles en 37 partidos Tras su exitosa experiencia en el Orly-Or El futbolista regresó al Girondah de Burdeos Pero al no encontrar un lugar en el equipo Fue nuevamente cedido Esta vez al New York en la segunda división En su primera temporada Emiliano marcó 3 goles en el triunfo del New York Como visitante ante Laval por 4-2 Se convirtió en una figura histórica del New York Al anotar 18 goles en un partido Superando el récord del brasileño Walquir Mota Como máximo goleador del equipo En una temporada profesional Después de obtener la continuidad Que necesitaba en otros clubes Emiliano tuvo su primera temporada En el Girondah de Burdeos Sin embargo Su paso por el equipo dueño de su pase fue breve Participó solo en 11 partidos Y anotó un único gol En un encuentro contra el Mónaco Durante la media campaña 2014-2015 En febrero de 2015 Emiliano fue cedido al Caen De la primera división Donde su desempeño fue crucial para el equipo Convirtió 5 goles Que contribuyeron a que el club Mantuviera su posición en la máxima categoría Del fútbol francés Este exitoso semestre en el Caen Lo llevó a ser transferido al Nantes Por 5 temporadas Mientras avanzaba en su carrera profesional Su vida personal también experimentó Un cambio positivo En 2017 Emiliano comenzó una relación Con la brasileña Luisa Ungerer Una jugadora de voleibol Que formaba parte del equipo femenino de Nantes Se conocieron en esa ciudad Pero mantuvieron su noviazgo en secreto Durante años Antes de su relación con Luisa Emiliano había tenido un romance Con la modelo e influencer argentina Berenice Schaer Aunque tampoco se conocen con exactitud Los detalles de la ruptura Sin duda Al futbolista le gustaba Mantener su vida privada Lejos del ojo público Gracias a su desempeño Dentro y fuera de la cancha Emiliano se ganó el cariño Y el respeto de los fanáticos del Nantes Quienes aclamaban su nombre En varias ocasiones Durante los partidos En una destacada victoria Con marcador de 4 a 0 Contra el Toulouse Emiliano marcó su primer hat-trick O tripleta de goles Con el club Durante la temporada 2018-2019 De la primera división Anotó 12 tantos en 19 fechas Codeándose con la llamada Trilogía de oro Kylian Mbappé Edinson Cavani Y Neymar Fue en Nantes Donde su nombre se hizo famoso Destacándose como delantero Y alcanzando un total De 48 goles En 130 partidos El club Wolverhampton Que en ese momento Jugaba en la Championship inglesa Presentó una oferta De unos 6 millones de dólares Por el fichaje del argentino Pero el presidente del Nantes La rechazó Aunque Emiliano Se sintió tentado De probar suerte en Inglaterra Sabía que aún No estaba lo suficientemente maduro Para enfrentar A las defensas inglesas Conocidas por su físico imponente Con 26 años Tenía claro Que quería consolidarse En el Nantes Antes de aventurarse En otras ligas Quería dejar un buen recuerdo En el equipo Que tanto le había dado Al jugador Le gustaba tener espacios Y formar parte De un equipo Que se sentía confortable Al contragolpe Ágil y resistente Era un verdadero guerrero Que se entregaba Por completo A la causa de su club Además Sus seres queridos Aseguraron Que nunca olvidó Sus orígenes Ni perdió Su sencillez A lo largo de su vida Emiliano Siempre enfrentó Dificultades Pero en cada lugar Donde jugó Dejó una imagen impecable Tanto como jugador Como ser humano Era muy querido Y considerado Extraordinario Por quienes lo conocían Cuando volvía A su pueblo Solía tomar mate Con sus amigos De siempre No le gustaba Llamar la atención Y si podía pasar Desapercibido Mejor Un amigo suyo Recordaría Más adelante Cómo bromeaban Con Emiliano Mandándolo a hacer cosas Porque era famoso Querían saber Si el estatus Del jugador Les conseguía Entrada gratuita A algún club O bebidas De cortesía Pero él No quería Incluso Un amigo Comentó Que en una ocasión Tomaron un taxi Y cuando el conductor Le preguntó Qué hacía El futbolista Dijo que era Hijo de un panadero Aunque desarrolló Su carrera profesional En Europa Seguía de cerca El fútbol Argentino Y era fanático Del club independiente Tal como reveló En una entrevista Además Nunca abandonó Su sueño De defender La camiseta De la selección Argentina Y jugar Al lado De Lionel Messi Durante su etapa En el New York Francés Emiliano Fue apodado El Carlos Tevez Local En referencia Al famoso Futbolista Argentino Con una altura De un metro Ochenta y nueve Centímetros Se destacaba Más por su potencia Física Que por su Virtuosismo Técnico Y poseía Un excelente Juego aéreo Su habilidad Para anotar Goles Con la cabeza Y su perfecto Sentido Del tiempo Le valieron El apodo De zorro Del área Estas características Hacían que La Premier League Pareciera Especialmente Adecuada Para él En 2019 El Cardiff City Decidió pagar 17 millones De dólares Por Emiliano Convirtiéndolo En el fichaje Más caro De su historia El futbolista Viajó a Gales Para oficializar El traspaso Y el anuncio Se hizo El 19 de enero De ese año La noticia De su partida Entristeció A los fanáticos Del Nantes Que lo habían Adoptado Como ídolo Tras oficializar Su fichaje Emiliano Regresó A Francia Para ultimar Algunos detalles Y despedirse De sus compañeros En el club Nantes Tenía un vuelo De regreso A Cardiff Programado Para el lunes 21 de enero Ya que los entrenamientos Con su nuevo equipo Estaban pautados Para comenzar El miércoles 23 Antes de partir Se tomó una foto Con su antiguo equipo La cual subió A sus redes sociales Con la descripción De La última foto En ese momento Nadie imaginaba Que esa emotiva Despedida Era en realidad Un presagio De la tragedia Que estaba Por ocurrir El 21 de enero De 2019 Emiliano Abordó Una avioneta Piper PA-46 Malibú Pilotada Por David Everson Con destino A Cardiff La capital De Gales En la aeronave Solo iban Los dos hombres Durante el vuelo A una altitud De poco más De 1500 metros El piloto Perdió El control Al descender Para evitar Las nubes Y la avioneta Se precipitó Hacia el canal De la mancha Alrededor De las 8 Y 30 De la noche Unos 30 minutos Antes del horario Estimado De llegada La avioneta Desapareció De los radares Ante la falta De contacto Del piloto Con la torre De control Se iniciaron Las labores De búsqueda Al día siguiente Se filtró Un audio Que Emiliano Había enviado A un grupo De amigos Momentos Antes de abordar A pesar De que la familia Del futbolista Había pedido Que evitaran Difundir Dicho mensaje En la grabación Emiliano hablaba Del mal estado De la avioneta Y expresaba Su temor Por el vuelo Haciendo incluso Algunas bromas Sobre la posibilidad De que ocurriera Un accidente Hola hermanitos ¿Cómo andan Loquitos locos? Hermano Estoy muerto Estuve acá Antes Haciendo cosas 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 Y cosas Y cosas Y no termina Más No termina Más No termina Más No termina Más Así que Nada Muchachos Estoy acá Arriba Del avión Que parece Que se está Pocada A pedazo Y me estoy Yendo Para acá Dis loco Que bailar Así Y ya Arrancabo A la tarde Arrancabo Entrenar Muchachos En el nuevo equipo A ver Qué pasa Así que ¿Cómo andan Ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media No tienen Novedades mías No sé Si van a mandar A alguien A buscarme Porque no me van A encontrar Pero Ya lo saben Papá Qué miedo Que tengo Muchos Consideran Que esas últimas Palabras Del futbolista A sus amigos Fueron un presagio Del desastre aéreo Que aparentemente Había tenido lugar El 23 de enero El mal clima En la zona Complicó Considerablemente Las labores De rastreo De la avioneta Que transportaba A Emiliano Y al piloto Y Butson Un portavoz De la búsqueda aérea De las islas Del canal Declaró que Pese a los esfuerzos Que llevaban adelante No había esperanza De encontrar Con vida A ambos Ocupantes De la aeronave Debido A las condiciones Climatológicas La búsqueda Fue suspendida Temporalmente Mientras tanto Familiares Amigos Y admiradores De Emiliano Hicieron un llamado Para que continuaran Las labores SportCover La agencia Que representaba Al futbolista Inició una campaña En la plataforma GoFundMe Para recaudar fondos Para contratar Un servicio De búsqueda Privado La respuesta No se hizo Esperar El futbolista Francés Kylian Mbappé Fue uno De los primeros En contribuir Con una generosa Donación De más De 30.000 Dólares Además El gobierno Argentino Bajo la presidencia De Mauricio Macri Solicitó formalmente Al gobierno Francés Que se mantuviera Activa La búsqueda El 28 De enero En medio De la incertidumbre Sobre las circunstancias En las que Emiliano Había decidido Viajar a Cardiff En un vuelo Privado En lugar De uno Comercial La cadena De noticias Británica BBC Reveló Mensajes Entre Emiliano Sala Y Jack Mackey Quien también Jugaba en Cardiff Y era hijo De Willie Mackey El agente Que había negociado Su transferencia A la liga inglesa En los textos Jack Le aseguraba A Emiliano Que su padre Conseguiría Una aeronave De forma gratuita Si el jugador Ayudaba A marcar goles Como resultado De esa promesa Willie Mackey Contrató Un vuelo Privado Directo Entre Nantes Y Cardiff Para el futbolista Organizado A través De otro piloto David Henderson El 3 de febrero El buque privado Morven Descubrió restos Del fuselaje Del avión Desaparecido A una profundidad De 67 metros En las aguas Del Canal De La Mancha Al día siguiente Las autoridades Informaron El hallazgo De un cuerpo Entre lo que quedaba De la cabina De la aeronave Pocos días Pocos días La Oficina De Investigación De Accidentes Aéreos Del Reino Unido Confirmó Que habían Recuperado Los restos De la víctima Que se encontraba Entre la parte Del fuselaje Del avión Que apareció En el fondo Del canal En una declaración Oficial Se informó Que el cuerpo Sería llevado A Portran Para que el médico Forense Del condado De Dorset Realizara Los exámenes Necesarios Para determinar Su identidad Y las causas Del deceso El 7 de febrero De 2019 Se confirmó Que pertenecía A Emiliano Sala Quien tenía Tan solo 28 años De edad Posteriormente La policía De Dorset Reveló Que el joven Futbolista Argentino Había fallecido A causa De lesiones En la cabeza Y el tronco Provocadas Durante el accidente Además Las pruebas De toxicología Realizadas Revelaron Altos niveles De monóxido De carbono En la sangre Del jugador Lo que podría Haber causado Una convulsión Pérdida Del conocimiento O un ataque Al corazón De acuerdo Con los especialistas Estos hallazgos Sugerían Que Emiliano Probablemente Había estado Inconsciente En el momento Del impacto Que provocó Su trágica Y prematura Partida Los restos De Emiliano Sala Fueron Trasladados Hasta Argentina Y velados En su pueblo Natal El 16 De febrero De ese mismo Año Además De familiares Y amigos Cercanos Ejecutivos De los clubes Nantes Y Cardiff Y cientos De personas Se congregaron Para darle El último Adiós Al querido Futbolista Emiliano Fue sepultado En el cementerio De Progreso El lugar Que él Consideraba Su hogar Y donde Había forjado Muchos De sus sueños Como jugador De fútbol Lastimosamente Una nueva Tragedia Golpeó A la familia Cuando Horacio El padre De Emiliano Falleció En abril De 2019 Apenas Tres meses Después Que su hijo Tenía 58 años Aunque la búsqueda Había llegado A su fin Y Emiliano Ya había sido Sepultado Los problemas Legales Derivados Del accidente Continuaron Tras los actos Fúnebres Y los homenajes Que se le rindieron Cardiff City El club británico Con el que había firmado Argumentó Que el traspaso Registrado En la Federación Internacional De Fútbol Asociado Conocida Por sus siglas Como FIFA No se había completado Al momento Del accidente Por lo que El jugador Seguía siendo Formalmente Propiedad Del Nantes En Francia Nantes Argumentaba Lo contrario Debido a que Emiliano Ya había firmado El contrato La comisión Del estatuto Del jugador De la FIFA Falló A favor Del Nantes Responsabilizando Al Cardiff De realizar Los pagos Acordados Sin embargo Esta complicada Batalla legal No llegó A su fin Tras el veredicto Inicial De la organización Por otro lado En noviembre De 2021 Casi dos años Después del trágico Accidente David Henderson El piloto Que organizó El fatídico Viaje Hacia Cardiff Fue condenado A 18 meses De prisión Luego de haber sido Hallado culpable Del cargo De Poner en peligro La seguridad De la aeronave Según Las investigaciones David Había conseguido Una avioneta Para la cual El piloto E. Bobson No poseía La licencia Adecuada Además La aeronave No cumplía Con las condiciones Necesarias Para realizar El vuelo Que tuvo lugar En condiciones Meteorológicas Desfavorables Y culminó Con el trágico Accidente En el canal De la mancha En septiembre De 2022 Se filtró El audio De una llamada Que el piloto Le hizo A su amigo Kevin Jones A quien le expresó Su preocupación Pues consideraba Que la aeronave Era Poco fiable Y le contó Que mientras Volaban Sobre el canal Había escuchado Un estallido Lastimosamente El cuerpo De David Y. Bobson De 59 años Nunca fue Recuperado Al igual Que los restos De la avioneta Involucrada En el incidente Las autoridades Presumen Que el piloto También pudo Haberse visto Afectado Por emanaciones De monóxido De carbono Presumiblemente Generadas Por una falla En la aeronave Según reseñas De la prensa Especializada En mayo De 2023 Tras poco Más de 4 años Del trágico Deceso De Emiliano La batalla Legal Entre los Dos clubes Involucrados Tuvo Un nuevo Giro Cuando el Cardiff Llevó Al Nantes Ante la justicia Francesa Y solicitó Más de 100 Millones De dólares De indemnización Por el fallecimiento Del delantero Argentino En el accidente Aéreo Ocurrido En 2019 Un año Después En junio De 2024 Finalmente La FIFA Condenó Al Cardiff A pagar Los 17 Millones De dólares Acordados Por el Traspaso De Emiliano Sala Al Nantes El club Galés Ya había Hecho Dos pagos Por 6 Millones De dólares En 2020 Y 2021 Por lo que Quedaban Pendientes 11 Millones De dólares A lo que Se sumaría El 5% De intereses Más allá De los litigios La trágica Pérdida De Emiliano Sala Dejó Una profunda Herida En todos Aquellos Que lo Conocieron Tanto Sus seres Queridos Como Sus admiradores La familia Sala Tafarel Quedó Marcada De manera Permanente Por esta Tragedia Darío El hermano Mayor Del futbolista Asumió La responsabilidad De manejar Todos Los aspectos Judiciales Y legales Relacionados Con la Tragedia Además De su Trabajo En progreso Como electricista Quedó Responsabilizado De esa Gran Carga Romina Quien Era muy Unida A su Hermano Enfrentó Momentos Particularmente Difíciles Y En julio De 2021 Intentó Quitarse La vida Aunque Logró Recuperarse Continuó Enfrentando Desafíos Diarios Para Mantenerse Firme Durante Un Tiempo Y El Apoyo De Su Familia Fue Fundamental Mercedes La Madre De Emiliano Ha Dicho Que Vive Cada Día Con El Dolor De La Pérdida De Su Hijo A Quien Amaba Profundamente Pues Nunca Podrá Verlo De Nuevo Progreso El Pueblo Donde Emiliano Creció Y Se Formó También Lo Recuerda La Cancha De San Martín El Primer Club Al Que Pertene